La policía de Barranca Bermeja se pronunció solo la fuga de tres personas capturadas en la madrugada del pasado domingo de la estación de policía del sector del Muelle. Los privados de la libertad aprovecharon la oportunidad para salir corriendo y lanzarse a las aguas del río Magdalena. Al respecto habló el mayor Andrés Betancourt. En la madrugada de la estación de Barranca Bermeja se presenta una fuga de tres personas privadas de la libertad. Estas personas son Anthony Richard Díaz por el delito de porte ilegal de armas, el señor Harold Andrés Calderón por el delito de homicidio y el señor Wilson Chaparro Salcedo por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Las autoridades inmediatamente se conoció lo sucedido iniciaron labores de búsqueda para dar recaptura a estos privados de la libertad. El mayor también invitó a la comunidad a cooperar con las autoridades y a aportar información al respecto. En el momento desplegamos todas las acciones operativas con el fin de dar la recaptura de estas personas. Agradecemos a la comunidad, a la ciudadanía, si tiene algún tipo de información que nos permita lograr la recaptura de estas personas. Es muy valiosa la colaboración y la participación ciudadana para que estas personas, que son responsables de algunos delitos, estén bajo pena privativa de la libertad. Uno de los fugados había sido capturado con un revólver calibre 38 el día anterior a la fuga.